El es Pascual Vitella, especialista en sable, perteneciente a una familia muy tradicional de la gerima argentina. Con ustedes, el sueño de un atleta que, además de demostrar su talento sobre la pedana, es músico y trabaja en Nueva York con cantantes internacionales. En París, mi sueño es obviamente salir campeón olímpico. No sé si es realista o no, pero los sueños son irreales, así que déjenme soñar. ¿Cuál fue la clasificación? Y también por lo que significan los juegos para mí personalmente. Y ahora, nada, las expectativas. Obviamente no estoy llegando a los juegos rankeados como favorito, pero nada, eso también, por otro lado, puede llegar a ser una ventaja. En el sentido de que tengo poca presión y mi contrincante va a tener mucha más presión para ganar. Yo sé que poder ganarles juego porque entrené con los mejores tiradores del mundo y les gané varias veces, así que en un torneo siento que lo puedo hacer. Y especialmente si el otro llega a la pista con la mochila de ser favorito y nada, en esgrima se dice que se te achica el brazo. Si tenés mucha presión, así que estoy rezando que se te achique el brazo. Mis padres, los dos fueron atletas olímpicos, así que nada, desde chico que siempre fue importante para nosotros hacer un deporte y competir. Y nada, bueno, empecé con la esgrima porque mi papá hacía esgrima y mi hermana había empezado y nada, en todo momento lo que hacía mi hermana yo lo quería copiar. Así que empecé a hacer esgrima y querer ser como tu papá o como tu hermana siempre te tira hacia esos lados, pero sí, jugar con espadas, con otros chicos siempre es algo que todo chico hace. Y nada, yo dio la casualidad que mi padre conocía el deporte de esgrima, entonces me puso ahí. También me gusta mucho el básquet y jugué en un club federado un rato, pero bueno, también por un tema de flexibilidad horaria más que nada, porque en un deporte por equipos no podés dejar de lado un entrenamiento porque perjudicás a todo el equipo, pero en un deporte individual es más fácil manejar, como balancear la esgrima, bueno, el deporte y los estudios o el trabajo. Así que eso fue súper determinante para mí y nada, feliz, feliz por mi decisión. Yo siempre toda mi vida hice música y me encanta la música y tenía mis fantasías de ser músico. Y nada, después de Tokio no clasifiqué y estaba trabajando en un restaurante en Nueva York y justo estábamos saliendo de COVID, así que la empresa donde laburo yo es una empresa que negocia shows en vivo. Tuve mucha suerte, la verdad, de que, bueno, tenía el background de haber hecho un poco de música por mi parte, entonces era creíble que sabía algo. Y después también necesitaban a alguien que hable castellano porque, nada, estábamos volviendo de COVID, muchísimos recitales y al mismo tiempo estaba explotando Bad Bunny, J Balvin, todos esos pibes, entonces estaban prestando mucha atención en mi empresa al espacio de música latina. Y sí, así quedé en mi empresa y nada, súper divertido, me encanta. Es súper entretenido, todos los días pasa algo nuevo. Diría que sí, son actividades complementarias, un poco el deporte y algo más como la música, en el sentido de que el deporte de alto rendimiento requiere que como que apagues las emociones. Bueno, la disciplina, la seriedad, todas esas cosas son como medio la actividad opuesta a la música, que es quizás una llave de escape de la presión que genera ser un atleta de alto rendimiento, que es súper desgastador para lo emocional, más que nada. En París mi sueño es obviamente salir campeón olímpico, no sé si es realista o no, pero los sueños son irreales, así que déjenme soñar. Gracias.